¿Qué tal mi gente? Filtran grave enfermedad y es bastante seria. Vamos a ver cómo lo tratamos porque en YouTube incluso no se pueden decir ciertas cosas o al menos hay que hablar de ciertos temas con un poquito más de tranquilidad, pero bueno, me vas a entender perfectamente cuando os cuente qué es lo que tendría Kate Middleton en este caso, según un biógrafo que fue, bueno, el biógrafo de Lady Di, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, también hay un comunicado no oficial, no llega a ser oficial, pero sí que dicen que es del entorno de la Casa Real y que evidentemente se ha filtrado a los medios, así que bueno, comenzamos. Bueno, como decía, parece ser que Kate Middleton lo que tendría sería algo más serio de lo que se ha hablado. Por lo tanto, estamos hablando de que la operación abdominal sería entre 1 y 3 días para que te den el alta en el hospital. Al final, que si era una histerectomía gravidia, ya entendimos que quizás por eso era el tiempo de hospitalización más grande, de entre 10 y 14 días, ¿vale? Todo dentro de la fecha, 13 días. Pero el hecho de no haberla visto ni entrar ni salir, bueno, no haberla visto desde el último acto oficial y no la vamos a volver a ver hasta Semana Santa, sí que está abriéndose paso a muchas especulaciones hasta tal punto que se está hablando de incluso algo bastante grave, ¿no? Por su extrema delgadez, pues se estaría hablando de una enfermedad bastante grave. Que bueno, vamos a reaccionar este artículo de última hora en este caso de lectura. No sin antes recordaros que reventemos ese botoncito de las suscripciones, de los likes, la campanita para que os lleguen los avisos de tanto de los vídeos como de los directos. De lunes a viernes, directo a las 9 de la noche, como un clavo, ¿vale? Así que os espero. Bueno, la Casa Real Británica se pronuncia por primera vez sobre el estado de salud de Kate Middleton. La corona británica ha firmado y desmentido varias informaciones sobre el verdadero estado de salud de Kate Middleton. Bueno, ha tenido que salir al paso porque es que se estaban hablando unas cosas, bueno, terribles, ¿no? Se ha dicho de todo. Algunas las hemos comentado y otras ni siquiera me he atrevido a comentarlas, ¿no? Porque, en fin, incluso se ha dicho que había perdido la vida, bueno, en fin. Cosa bastante grave que ni siquiera... Bueno, ya sabéis que los bulos siempre existen con los famosos y ese tipo de informaciones pues siempre se suelen dar cada vez que alguien está en el hospital. Siempre hay quien quiere su minuto de gloria en un perfil de redes sociales para hacer ese tipo de cosas, pero ni siquiera me voy a hacer de co de eso, ¿no? Bueno, desde el que el pasado 17 de enero el Palacio de Kensington hiciera pública la operación abdominal de Kate Middleton, el interés por el estado de salud de la princesa de Gales se ha aumentado exponencialmente. ¿Qué dolencia le había llevado a operarse? ¿Desde cuándo estaba planificada esa intervención? ¿Cómo fue la operación y el posoperatorio? Una pregunta para las que parecía no haber respuesta, ya que la situación de Kate ha sido llevada con total hermetismo y digamos que la han solapado gracias a que el Rey Carlos pues sigue verdad que bueno, por ahí un poquito han intentado digamos poner una cortina de humo y con el tema del Rey Carlos pues bueno, eso es lo que se está hablando en el Reino Unido según me comentan, mucho Rey Carlos, Rey Carlos, Rey Carlos, muchos documentales, muchos reportajes, informes sobre la próstata, sobre la prevención y demás para intentar tapar que Kate Middleton, pues bueno, ¿por qué no la hemos visto? No esperamos a lo mejor, no nos han dejado ver la entrada, pero tampoco la salida, tampoco la estancia actual, ¿no? de yo qué sé, salir a los jardines a saludar, avisar a la prensa, saludar un poquito, lo típico vemos que ya está empezando a ser vida normal, en teoría se está diciendo eso, incluso aquí lo vamos a leer y es que ya habría retomado incluso pues eso, su trabajo, eso sí, desde la cama o desde la silla es que tampoco sabemos el estado de salud real 100%, ¿no? aunque nos han filtrado un poco qué es lo que podría ser, pero tampoco sabemos si ha habido operación porque ya incluso se está hablando de que la operación quizás ni siquiera haya existido, ¿no? No obstante, hoy la Casa Real Británica ha querido pronunciarse por primera vez sobre alguna de las informaciones y especulaciones que han circulado en las últimas semanas sobre la princesa y dejar claro cuál es su verdadero estado de salud la revista People ha hablado con personas vinculadas a Palacio que han querido desmentir las informaciones sobre las complicaciones en el posoperatorio de la princesa que Concha Calleja ofreció en el programa Fiesta según la periodista del programa Dema García, un asesor le habría contado que en el posoperatorio había habido complicaciones. Bueno, hasta aquí todo bien, o sea, todos dijimos oye, pues ha podido ser, ¿no? Lo único que pasa y que he criticado mucho a Concha Calleja, o al menos yo es que al final se reafirma en un desmentido de la Casa Real Británica pero ni aporta pruebas ni nada, todo lo contrario, sin ningún tipo de humildad no, 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 mi fuente es súper fiable, vamos, me lo creo, sí, pero por lo menos podría haber dicho oye, que a lo mejor no estamos en lo cierto, la fuente es muy fiable pero que yo no pongo la mano en el fuego por nadie, simplemente que oye, a mí me transmiten esto yo lo transmito a vosotros, es verdad que se me ha desmentido puede que haya un poco de nerviosismo porque no se quiera decir pero algo salió mal, pero es que me cuesta creer lo del entubamiento y lo del coma inducido, ¿no? y que 13 días después de un coma haya sido dada de alta entonces, nadie la ha visto llegar a Adelaida Cottage, también os digo sigue en el hospital quizás uff, es que son muchas las incógnitas que tenemos realmente, ¿no? son muchísimas las incógnitas que tenemos sin embargo, según las fuentes de People estas afirmaciones no serían ciertas es una tontería total habrían afirmado rotundamente esas fuentes no es el caso en absoluto han insistido apuntando a que se trata de información inventada de esta manera aunque no ha dado detalles exactos la Casa Real Británica se ha querido aclarar esta teoría sobre el estado de la princesa negándolo rotundamente bueno Kane Middleton se reencuentra con sus hijos tras dos semanas separados insisto, no hay ni una sola imagen de esto esto es lo que se nos ha proporcionado se le ha proporcionado ya sabéis que hay un grupo de WhatsApp de la Casa Real Británica la parte de comunicación, por supuesto con los mejores medios los medios más importantes del Reino Unido a los cuales se le dice cómo tratar ciertos temas de qué manera y cuáles tienen que ser silenciados se ha dado esa pequeña filtración de que sí, de que ya está con los hijos que tal que cual pero no hemos visto ni una sola imagen no sabemos si siguen al hospital después de pasar unas semanas ingresada en The London Clinic por su operación Kane Middleton se trasladaba a Adelaida Cottage su hogar para continuar su recuperación que es probable que se alargue hasta Semana Santa es aquí donde la princesa se reencontró con sus hijos George, Charlotte y Luis después de dos semanas sin verse cierto es que la princesa y sus pequeños se habrían visto en videollamada según informan medios británicos pero esta habría sido la primera vez que verían a su madre tras su intervención un reencuentro que se ha producido en el más absoluto secreto y sin ninguna cámara que pudiera captarlo aquí es donde voy es mi teoría esto no es información es opinión yo creo que Kate Middleton sigue en el hospital ¿vale? pero es una teoría porque a mí me parece muy extraño que no se la haya visto salir si todo hubiera sido como se está hablando se hubiera saludado hubiera salido hubieran avisado a la prensa igual que se hizo con Carlos III yo no termino de creerme eso de la privacidad ¿privacidad de qué? si la operación no la vamos a ver en directo nosotros lo único que vamos a ver es la entrada y la salida en este caso ni la entrada ni la salida con lo cual ¿dónde está Kate Middleton? bueno un reencuentro que se ha producido en teoría en el más absoluto secreto y sin ninguna cámara como decía que pudiera captarlo una prueba más del hermetismo que envuelve la situación médica de la princesa y como toda la familia real ha cerrado filas en torno a Kate Middleton bueno vamos directamente con la información de la vuelta al trabajo y luego lo que ha dicho el biógrafo de Lady Di ¿vale? bueno en el primer comunicado que el palacio de Kensington emitió sobre el estado de salud se señalaba que la princesa estaría fuera de eventos oficiales hasta marzo su marido Guillermo también rebajaría sus obligaciones para apoyar a su esposa y estar a su lado en estos momentos sin embargo según una fuente de palacio que ha recogido Daily Express perdón Yuka Kate ya estaría poniéndose en marcha para volver a sus quehaceres está trabajando desde su cama habría firmado dicha fuente de esta manera la madre de George Charlotte y Luis está planificando compromisos y hablando con su equipo para volver a sus deberes públicos sin demasiada dilación de todas formas se queda aún un cierto tiempo para que su recuperación sea total y completa claro esto tampoco se puede demostrar el hecho de que en marzo regrese al primer acto oficial a lo mejor puede ser que haya estado en coma lo hayan querido ocultar yo dudo mucho que Concha Calleja vaya a inventarse esto ¿no? y quizás haya podido estar en coma aún esté allí aún esté allí en el hospital y hayan calculado o sea aún esté en coma me refiero no haya estado en coma ya lo haya pasado más o menos esté bien y se esté recuperando todavía en el hospital a expensa de haberle hecho pruebas o incluso lo que digo a lo mejor estuvo en coma los primeros días en el postoperatorio fue un rato en el que estuvo en coma preocupó mucho ya se le hicieron las pruebas en 13 días estuvo fuera pero para mí el hecho de no tener ni una sola imagen me sigue resultando muy muy extraño la nueva maniobra de la corona británica para proteger a Kate Middleton bueno es más o menos básicamente lo que os he dicho antes solapar la información con la del rey Carlos III darle mucho bombo en todos los medios de comunicación reportajes informes documentales al respecto de crear alarma social para distraer de lo que sería la información de Kate Middleton vamos con Andrew Morton biógrafo de Lady Di que ha hablado se pronuncia sobre la preocupante enfermedad de Kate Middleton y es que incluso estaríamos hablando de una bulimia nerviosa ¿vale? básicamente para acabar un poco y no leerlo todo básicamente sería una bulimia nerviosa evidentemente no sabemos exactamente lo que tiene puede que siga en el hospital puede ser puede que tenga una bulimia nerviosa bueno es que se está hablando de muchísimas cosas a ver ¿de quién nos podemos fiar más? de las personas del entorno me imagino que Concha Calleja no se va a inventar tal cosa yo espero espero que se aclare todo que informen porque es increíble en un principio parece ser que está desmentido pero bueno todavía nos quedamos ahí un poco como no ha sido un comunicado oficial ¿no? en fin esperemos que se aclare todo mi gente nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas gracias a todos los que se estáis suscribiendo en las últimas semanas y nada mi gente nos vemos en el siguiente vídeo a las 9 de la noche directo un saludo su preservation